La Universidad de Caldas podrá realizar todo tipo de inversiones que permitan mejorar infraestructura, calidad de la educación, ampliación de cobertura, entre otros, gracias a los 4 mil millones de pesos que recibió el Ministerio de Educación Nacional en un encuentro que tuvo lugar el 7 de noviembre del 2013 y al que asistió gran parte de la comunidad universitaria. Hoy he venido en nombre del Gobierno Nacional, del presidente Juan Manuel Santos, a entregarle a la Universidad de Caldas 4 mil millones de pesos. Con estos recursos se podrán hacer todo tipo de inversiones que permitan mejorar infraestructura, mejorar la calidad de la educación y, por supuesto, seguir ampliando la cobertura. Este dinero es producto del recaudo del nuevo Impuesto de Renta para la Equidad CREE, que permitirá recaudar 1.5 billones de pesos adicionales que irán directamente a financiar a las universidades públicas. Ministra, ¿qué destacan ustedes del trabajo de la Universidad de Caldas en la región? Bueno, sin lugar a dudas la contribución que ha hecho la Universidad de Caldas ha sido muy importante en el desarrollo regional. Hoy la Universidad de Caldas es una universidad que tiene acreditación institucional de alta calidad, lo que quiere decir es que tiene estándares de calidad de clase internacional. Igualmente ha venido cumpliendo un papel muy importante en ampliar la cobertura, generar nuevos cupos para que no solamente los jóvenes de Manizales, sino también del departamento, los jóvenes campesinos, los jóvenes con menores recursos económicos puedan tener una educación de alta calidad. La ministra de Educación Nacional destacó en su visita a la labor de la Universidad de Caldas en cabeza de su rector Ricardo Gómez Giraldo y se refirió además a la séptima posición que ocupó la institución en el índice íntegra. Hoy tenemos una Universidad de Caldas absolutamente fortalecida financieramente, con alta calidad, con un nivel de cobertura muy importante, con esfuerzos en sus procesos de regionalización para llegar a los diferentes municipios del departamento, para generar esas opciones de educación superior también a los jóvenes del departamento. y sin lugar a dudas ha tenido avances muy importantes en el área de investigación, de generar nuevo conocimiento, desarrollo científico, gracias a que la universidad ha venido invirtiendo también de manera muy importante en la formación de los docentes. Necesitamos apoyar a nuestros docentes para que puedan tener formación de alto nivel. Solamente así vamos a lograr seguir mejorando la calidad de la educación. ¡Gracias! ¡Gracias!